¡Hey! El Atlético de Madrid ahora, Villarreal, Valencia, Betis y Sevilla, Atletic Club, tío, y Girona también, por aquí, y Español, los dos servicios de Cataluña después, y el Eibar, ¿no? El Eibar digamos que es la primera jornada así tranquila, después tienen que venir aquí Eibar, Valladolid, Alavés, Huesca, Leganés, Rayo, claro, es que Getafe, Levante y Celta, claro, después viene ahí un poco un calendario más sencillo, ¿no? Pero para comenzar la liga, la verdad es que tenemos un calendario bastante difícil, ya hemos perdido un partido en la segunda jornada contra el Madrid, y no podemos volver a fallar ahora contra el Atlético, ¿vale? Vamos a hacer el once, y otra vez, se pone esto como le da la gana, tío, ¿por qué se pone esto como le da la gana? No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío, he estado haciendo la alineación antes, tío, se pone esto siempre como le da la gana, tío, cárgame esto, cárgame esto, esta quiero que sea la alineación titular, ¿vale? Con Dybala de segunda punta y Messi de media punta, porque a la hora de jugar, he estado jugando, he jugado varios partidos y lo veo más cómodo así, lo veo mejor así, creo que el equipo funciona mejor así, pero bueno, no sé, el juego hace lo que le da la gana Vamos a quitar a Lola, vamos a quitar, vamos a quitar a Ter Stegen, ¿por qué no? Vamos a poner a Kepa, para que siga subiendo el espíritu de Kepa, vamos a poner... Es que se quita, quizá a Tiago no es bueno, porque si quita a Tiago por Arthur, sube el espíritu, quiere decir que Arthur tiene mejor espíritu que Tiago, porque es mejor seguir subiendo el espíritu de Tiago Malcom, pues Malcom podría entrar arriba, podría jugar el mapeo delantero, Neymar, por cierto, 92 en segunda punta, Neymar también va bastante bien de segunda punta Pero bueno, vamos a jugar así con el mapeo delantero centro, Malcom en la derecha, Messi en el medio, Munir, pues también podría tener minutos Munir Vamos a poner ahora el banquillo, ¿vale? No lo voy a poner de titular a Munir, pero podría tener minutos y después, bueno, ya estoy viendo por aquí jugadores varios Stone, Semedo, Arthur, Munir, que pueden ser cambios, y que lo veremos, lo veremos durante el partido, 92 espíritu de equipo Hay que seguir subiéndolo, como ya sabéis, el Atlético que veis ahí, Oblak, Lucas, Godín, Filipe, Arias, Thomas, Rodri, Salah, Jelson, Martí, en las bandas y Manel Griezmann arriba Hombre, podría jugar perfectamente Salah arriba y Manel en banda, pero bueno, da igual Vamos allá, tiene también por ahí a Alambowski, al Werner, el Atlético que tiene un equipazo Y nosotros que vamos a intentar ganarle a este equipazo El falso bando metropolitano, lo tenemos aquí, el túnel de vestuarios predeterminado Y nada, tío, partido contra el Atlético de Madrid, jugamos con algunos suplentes, ¿vale? Y bueno, pues con mucho potencial ofensión, ¿no? Juega Malcom, de Mbappé, Neymar, Messi, una locura, tío Ojos Malcom con Thiago dentro del área, Thiago para Mbappé, que tenía la primera y la tiraba afuera Ojo a la combinación de Malcom con Thiago, Malcom para Neymar Neymar en la frontal toca con Mbappé, Mbappé dentro del área y la pierde, le cae a Malcom, Malcom con Mbappé de nuevo La saca a la defensa del Atlético La tiene Messi, Messi pase para Malcom, Malcom dentro del área, deja de tocón para Mbappé y no llega por poco Ojo porque es la última de la primera parte, el tiempo ya ha cumplido, la tiene al Atlético despejado ahora Pita ya, pita, no, la sigue teniendo al Atlético, ojo, Pogba, palo arriba, vale, gracias Acaba la primera parte con empate a cero, hemos tenido un par de ocasiones, bueno, más que ocasiones, llegadas Hemos tenido llegadas, ¿no? Nos ha faltado rematar, ¿no? Nos ha faltado rematar ahí las jugadas Pero bueno, no está mal el equipo Y vamos a ver si en la segunda parte conseguimos marcar un gol al Atlético Si conseguimos ponernos por delante en este partido Ojo, la jugada del Atlético de Madrid Griezmann que se queda solo, Varane que va a llegar No, no va a llegar, bueno, sí, ha llegado a molestar Ha llegado para molestar y ha hecho que Griezmann la embarque Ojo, Mbappé, Mbappé en el atrás del área Mbappé atrás para Malcom, Malcom que va a colgar el centro Pero Neymar ahí está rematando de cabeza Y marcando el primer gol de este partido Claro que sí, buena jugada por la banda derecha Que ha acabado con el centro de Malcom y el gol de Neymar Neymar que manda a callar al Wanda Neymar manda a callar al Metropolitano Madre mía, Neymar te la está jugando Ojo, buen malo largo de Messi para Mbappé Mbappé, 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 Mbappé Va a llegar Lucas, no, no va a llegar Lucas, se la lleva Mbappé Y marca, claro que sí, tío Buenísima, tío, buenísima la jugada de Mbappé ¿Cómo se la ha llevado, tío? Parecía que Lucas se la había ganado ya Y no, no, ha seguido luchándola Se la ha llevado y después la ha metido por las cuadras Que tampoco se le puede pedir mucho más Mbappé ahí recibiendo, tocando de cara Después de la carrera, como digo, ha ganado Lucas Y ya está, tío Pues 0-2 0-2 nos vamos a llevar este partido Y por cierto, quería comentar, cambios Los he hecho en el minuto 64 Se acabaron de hacer con este gol en el minuto 84 20 minutos después Fue un detalle Ojo, porque estamos a la descuento ya Que papega el balonazo arriba Y ganamos 0-2 al Atlético de Madrid En el Wanda Metropolitano, vale Una victoria Que nos haga confianza, vale Nos haga confianza que perdimos en el Clásico contra el Madrid Dos tiros a puerta y dos goles Hemos sido efectivos, la verdad No ha habido muchos acosiones en el partido Pero las que hemos tenido, pues anda, que va buen gol Eso es bueno, eso es importante Y lo hemos conseguido Vale, pues sumamos una victoria más en Liga Segunda de tres partidos Ya sabéis que perdimos con el Madrid Y nada, tío Vamos a continuar, vale Vamos a continuar con el... La Liga Master Y vamos a ver que nos encontramos Tendremos ahora Liga Tendremos Champions Quizá tengamos Copa Y también tenemos convocatoria de la Selección Nacional Venga, vamos a hacer la convocatoria, vale Porque la última vez no la hice Y sinceramente, a ver Tampoco he estado... Tampoco he estado yo aquí muy atento, eh Pero... Creo que hacía falta un central, puede ser Si no recuerdo mal Faltaba un central o un lateral derecho Un defensor Faltaba un defensor y había que sacar a Iborra Del equipo Y ese defensor, pues... Podría ser perfectamente Héctor Bellerín Vamos a ponerlo por posición Posición descendente No, ascendente Y creo que si vamos avanzando así, vale Como central, el mejor Albiol Bartra y Ñigo Martínez, vale Los tres Con 81 de media ¿Podría ser uno de los tres? Pues sí, podría ser uno de los tres Pero vamos a mirar que más opciones hay Porque hemos visto antes a Bellerín Con 82 de media Por la izquierda está Grimaldo También con 82 de media Pero lateral y izquierdo Realmente no hace falta Lo que hace falta es un lateral derecho Tenemos a Seyri Roberto Tenemos a... Héctor Bellerín Y tenemos a Odrio Zola Están los tres, vale Para ser imparcial Y no coger ni a un jugador de Madrid Ni a otro de Barça Me voy a llevar a Bellerín, vale Que sí, que es la cantera del Barça Pero mira Voy a intentar ser un poco imparcial Aquí en este caso, ¿no? Y cojo un jugador Pues que no es de... Ni de un sitio ni de otro Vale El resto de la convocatoria Creo que está bien, vale Llevamos dos puntas Y después por aquí llevamos Varios media puntas Suso, Isco, Silo, Asensio Y varios centrocampistas también Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es quitar a Iniesta Ahora A alguno le molestará Que quita a Iniesta Pero es que vamos No sé qué hace Iniesta Aquí todavía a la selección De hecho no sé ni qué hace Bueno, iba a decir No sé qué hace ni en el juego Pero sí, en el juego sí Sí tiene sentido que esté Voy a mirar, ¿vale? Porque es que está Xavi Hernández aquí Es que si está Iniesta Pero ya está a mí también, ¿no? ¿O qué? A ver Tenemos a Fábregas 84 de media Fábregas Menos media que Iniesta Es por eso que Iniesta Ahora mismo está convocado Pero voy a mirar Otras posiciones Interior izquierdo Marcos Alonso Interior izquierdo Me sorprende la posición Como interior derecho Tenemos a Deulofeo 82 de media También flojito Media punta Quería mirar Fornals 83 ¿Qué más tenemos? Extremos Antimina Porque a lo mejor Un extremo Pues también podría jugar Ahí de media punta Callejón 83 Segunda punta que hay Está Luis Alberto Vamos a llevar a Luis Alberto Vamos a llevar a Luis Alberto ¿Vale? Porque es media punta Segunda punta Pero va a jugar de media punta Puede que juegue En la posición delantero también Puede jugar de segunda punta Vamos a llevar a Luis Alberto ¿Vale? Por cambiar un poco En la selección Y ya está ¿Vale? El resto en principio Está todo bien Tres porteros Vamos a mirar Quien es el portero Está aquí Reina Está Reina Con 81 Y merecido Es el que más media tiene Pues ya está No hay ningún cambio Más que hacer en la selección ¿Vale? Podríamos quitar a Piqué Que se ha retirado de la selección Venga Vamos a quitar a Piqué Porque se ha retirado De la selección ¿Vale? Y... ¿Silva está? Sí, Silva también está Pues vamos a quitar a Piqué Y a Silva ¿Vale? Vamos a llevar a Fornals Que lo he visto antes También estaba ahí bien Con 83 en media y tal Vamos a llevar a Fornals Y por Piqué Pues vamos a llevar Eh... Algún central habrá que llevar Algún central habrá que llevar Ya habéis visto quién es Quién es había aquí Vamos a llevar a... Albiol o Íñigo Martínez Voy a llevar a Albiol A Íñigo Martínez Porque son los que han ido Con la selección de la vida real Voy a llevar a Íñigo Martínez ¿Vale? Voy a llevar a Íñigo Martínez Antes que Albiol Porque Albiol tiene 34 años Simplemente Vale, pues ahora sí Es una selección un poco más Adecuada, digamos A la vida real, ¿no? Hemos quitado a 3 jugadores Que se han retirado de la selección Como son Iniesta, Silva y Piqué Y... También hemos quitado a Iborra Que no sé qué pintaba ahí Y hemos traído Un defensor más Tenemos ahora 8 defensas, ¿vale? 4 titulares Y 4 suplentes ¿Quiero disfrutar haciendo mi fútbol Dice Neymar? Vale, pues sí Disfruta, disfruta Disfruta Pero antes tenemos partidos con el equipo Antes de disfrutar allí en Brasil Quédate aquí, ¿vale? Vamos a disfrutar de lo que tenemos aquí Porque son partidos importantes, ¿vale? Jugamos contra Villarreal Después el Valencia El Chelsea en la Champions Tenemos un calendario Interesante Muy interesante Vale, vamos a cargar la formación Como siempre Porque, sinceramente No entiendo por qué me la están cambiando Todo el rato Y ahora a partir de aquí Pues Semedo puede jugar Aleñá puede jugar Puede tener unos minutos Unir puede jugar Puede tener también minutos Y... ¿Qué más? Luning 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 es arriesgado, ¿vale? No voy a poner a Luning Y ya está Vamos a dejar el equipo así Jugamos contra Villarreal Saltamos el partido Cuarta jornada Y espero que tercera victoria Y ya está 5-3 Joder, 5-3 Resultado muy agultado El Madrid 1-4 al Betis Y el Valencia empata 1 Contra el Atlético de Madrid Y de momento no sé Quienes son los que están arriba De Sevilla De Sevilla es uno de los que Está ahora mismo ahí arriba Ya perderá Vale, ya perderá puntos ¿Qué es esto? Coutinho baja de media ¿Qué es esto? A Arthur se le caen los goles De los bolsillos Eso dice la gente de él Estos días Los aficionados Le llaman Boom, boom El tema por dos Es lamentable ¿Coutinho ha bajado De media? ¿Coutinho? ¿Qué edad tiene Coutinho? ¿Por qué baja de media Coutinho? ¿Con 27 años Se está bajando de media Coutinho? ¿En serio? Hemos hecho bien En ceder a Coutinho ¿Eh? Hemos hecho bien En ceder a Coutinho Nos sacamos 15 millones Y la próxima temporada Coutinho al carrer Se está viendo venir ¿Cómo puede ser Que baje con 27 años? ¿Cómo puedes bajar de media Con 27 años? No lo entiendo En serio No lo entiendo Es que no lo entiendo No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El equipo para este partido Que juegue Stones Por un Titi Vale Vamos a dar un poco de descanso Que después hay Champions Puede jugar Arthur Por aquí Vamos a quitar también A Thiago Venga Vamos a poner a Vamos a poner a De Jong Arriba Arriba puede jugar Dembélé Mbappé como delantero Y Zabria Hay que dar descanso También a Neymar Vamos a poner a Malcom Y Algún descanso más Que podiésemos dar Hombre Está Vinicius Tío No había visto Vinicius Pues entonces a Malcom Le van a dar un poco A Malcom Le van a dar un poco Ya jugará Vamos contra Valencia Vale Partido importante este Otro partido importante Después se ganará Villarreal De nuevo en casa En el TAM No 4-0 Claro que sí Tío Después el 5-3 Contra Villarreal Le metemos 4 al Valencia Y nos quedamos ya segundos Vale Nos quedamos en la segunda posición A 3 el Madrid Que ha ganado todo El Madrid Duro rival por la liga De hecho la pasada temporada Consiguió 100 puntos O más de 100 puntos Y esta temporada Va por el mismo camino Esta temporada Va por el mismo camino El Madrid Tenemos ahora Partido de Champions Contra Chelsea Sao Líder 3 Hombre yo a Sao No lo veo Líder del equipo Pero Oye Si tiene el rol de líder Y encima lo ha subido Al 3 Ninguna queja Ninguna queja Bueno Aquí vamos a cargar La alineación Como siempre Porque Voy a hacer eso siempre Creo que es mejor Es más rápido Yepa que se va a enfrentar A su Chelsea Interesante va a ser eso Vamos a quitar la baramba A jugarle en Gled El partido este de Champions Messi Que no No está fino No está fino Messi Para este partido Vamos a jugar con Dybala En el medio Y arriba Estoy pensando Podría jugar Malcom Podría jugar Malcom Vale En MLS En MAP Perdón Sería el delante De lo centro Y Malcom Como extremo derecho Veis el espíritu Cuando no está Messi ¿Verdad? 78 Bajo Bastante Bajo Si ponga Sao Tío Sao tiene lo de líder No sube el espíritu ¿Quién debería ser el capitán En esta situación? Antes En el partido delante Cuando he quitado a Messi He cambiado a Messi ¿No? He puesto yo En el partido A un Titi De capitán No veo capitán ¿No? Viendo a estos jugadores Que hay ahora mismo Sobre el campo Yo creo que un Titi Podría ser el capitán Perfectamente 26 Creo que hay jugadores Mayores que él Ni mal Por ejemplo Tiene 27 Tiago tiene 28 No lo sé Yo veo un Titi Un capitán Podría ser un capitán Tío Molaría Molaría que en el PES Teniesen la opción De poner Como una lista de capitanes ¿Vale? Del equipo Tanto en PES Como en FIFA Molaría que teniesen La oportunidad de poner Como una lista de capitanes El equipo Y por ejemplo El primer capitán Pues sería Messi El segundo Sería Coutinho Coutinho ahora mismo no está El segundo Pues por ejemplo Podríamos poner a un Titi Como acabamos de poner ¿No? Y así Pues poner una lista de capitanes Y cuando no esté el primero Pues que el segundo capitán Sea el capitán En ese partido Y así ¿No? Poner una lista Cinco capitanes A lo mejor Y oye pues sería Yo lo vería bastante bien Tío Porque así no tienes que estar pensando En qué capitán te sube El espíritu de equipo Y tal ¿No? Por ejemplo Aquí en el PES Sobre todo eso afecta mucho Ya lo sabéis Ahora mismo por ejemplo En la plantilla Solo tenemos a Messi Que te suba de espíritu Y eso No es nada bueno En fin Vamos contra el Betis ¿No? Ya solucionaremos eso O no 78 de espíritu Se nota que hemos puesto a Messi En la plantilla Solo con poner a Messi En la plantilla Ya el espíritu sube Y ya si lo pones de capitán Ya Es otra cosa ¿No? Vamos a cargar la vinilación ¿Vale? Para este partido Contra el Betis Y vamos a ver ¿Quién juega? ¿A quién dejamos fuera? Oye Están muy motivados Para un partido Contra el Betis Están muy motivados ¿El juego considera esto Un derby o algo? Creo que el juego Creo que el juego Considera esto un derby Yo no sé que derby es este Pero Pero yo tampoco me voy a quejar ¿Vale? ¿Vamos a jugar así? Pues sí Creo que es un buen 11 94 de espíritu de equipo Messi por cierto No he estado mirando Últimamente Los números que está haciendo Como media punta Igual está teniendo Peores números Ahora que antes No lo sé Messi Esto por aquí 60 partidos 69 goles Hombre No son malos números No sé si son mejores o peores La verdad Podríamos quedarnos Con esa cifra Y el próximo episodio A lo mejor Pues entrar Y mirar Si se ha marcado goles Si está haciéndolo bien No sé En fin El Madrid gana El Atlético gana El Villarreal gana El Valencia gana Ese Villapierde Que estaba por ahí arriba Ya no Y nosotros ganamos al Betis 0-2 Vale Pues veis aquí ya la clasificación 3 en Madrid 2 por debajo Esta de momento El Atlético de Madrid Al que hemos ganado En el partido En modo entrenador Que hemos hecho en este episodio España en Países Bajos España-Holanda Estos partidos son amistosos Tío La verdad es que deberían poner Una fase de clasificación O algo En el FIFA En el FIFA En el FIFA Estos partidos Hay veces que juegas amistosos Pero hay fases de clasificación Tío Con España por ejemplo Pues estaría fase de clasificación Para la Eurocopa Y para el Mundial Y es algo que aquí no hay Aquí no hay Aquí solo se juegan amistosos Y dan por hecho que Que nosotros por ejemplo En este caso con España Vamos a estar en la Eurocopa Y en el Mundial Sin tener que clasificarnos Ni nada En fin Es un poco Mejorable Mejorable yo diría ¿No? Vamos a jugar Nacho Estoy mirando Vale Y va a poner a Nacho Y va a poner a Nacho De lateral Aquí por Carvajal Pero tenemos a Bellerín Que es su sustituto natural Le vamos a poner a Gallada Por aquí Dio Costa en punta Vamos a poner Por cierto Jordi Alba Si lo convoco Porque Jordi Alba No se ha retirado de la selección Jordi Alba Lo que pasa es que tiene Tiene un problema con Luis Enrique Luis Enrique no lo convoca Y ya está Pero no tiene ningún problema Con la selección que yo sepa Y vamos a darle la oportunidad A Luis Alberto Vale Vamos a jugar con Luis Alberto Como media punta Veis que tiene 83 y media Lo mismo que de Que de segunda punta Que de delantero Nada Delantero no Es media punta Es un jugador que es media punta Sin más Pero nada Con este equipo Vale Vamos a jugar 95 de espíritu de equipo Ni tan mal Contra Holanda Contra los Países Bajos Después tenemos partido Contra Brasil 2 a 0 Buen partido Buen partido 2 a 0 a Holanda Está bien Teixeira sube Y nada más Pensaba que iba a salir algo más Pero no España-Brasil ahora Otro partido amistoso Nos sirve un poco Para comprobar el nivel Estos partidos realmente Como ya dije Son para subir el espíritu de equipo Vale Son para subir el espíritu de equipo De cara al Mundial De cara a la Eurocopa De cara a alguna competición ¿Qué pasa? Que no voy a perder el tiempo Subiendo el espíritu de equipo De la selección Sinceramente Vamos a poner a Azpilicueta Como lateral Y ahí Ñigo Martínez ¿Vale? Porque ya que están así Desmotivados Tío Pues mejor darles Darles partidos A estos jugadores Fornals Ya veis aquí 80 de media Porque ahí no está De media punta Vale Lo vamos a dejar así Y vamos contra Brasil Saltamos el partido Saltamos el partido Y vamos A ganar a Brasil Claro que sí 1-0 Tienen que entrar Estar siempre Tío Increíble Copa del Rey Copa del Rey Partido contra el Eibar Vamos a saltar el primer partido Y yo creo que lo vamos a dejar Ya por ahí Es que sinceramente Ya sabéis que cuando Hago partidos No sé No sé cuánto tiempo Duran los vídeos Igual quedan Hay alguno que ha quedado Incluso corto No recuerdo un vídeo De Monaco Que hubo dos partidos En el episodio Y quedó de 20 minutos Ahí justitos El vídeo Es que al final Cuando juego partidos Pues pillate un poco La noción del tiempo No sé cuánto tengo que grabar Sinceramente En esos partidos En fin Vamos a poner al Unin ¿Vale? Yo iba a poner aquí Para poner al Unin El de la moto Es que tiene que pasar siempre Ese pasa siempre Da igual ahora que esté grabando Da igual Lo que esté haciendo Siempre Siempre Ese hombre Siempre No falla A ver Estoy aquí haciendo el equipo Venimos a un parón ¿Vale? Es por eso que hay algunos jugadores Bastante cansados Pero no así Bueno Estamos haciendo Un equipo Un equipo interesante Acabamos de hacer Lo que sí pasa Es que Como no está Messi Como no está Messi El espíritu ya veis Que baja bastante 72 espíritu de equipo Se pone a bravarán De capitán No lo voy a cambiar No No lo voy a cambiar Pero estoy por poner a Messi Tío Porque si no Es que Va a ser difícil ganar Voy a poner a Messi Voy a poner a Messi Porque al final Mirad Con Messi incluso 87 espíritu de equipo Se nota que hemos puesto Muchos suplentes en este partido Y vamos allá Contra el Eibar 4-2 Ojo porque queda abierto Queda abierto Queda más abierto Al 4-2 Que por ejemplo Un 3-1 O un 2-0 Que también son diferencias De dos goles Pero sin goles El Eibar Con menos goles En caso de un 3-1 En fin Lo vamos a dejar aquí Con este 4-2 Decidme en comentarios Si queréis que juegue El partido de vuelta Lo tenemos casi hecho La verdad Lo tenemos casi hecho Pero hay alguna posibilidad De perder Tenemos el partido Contra Marsella Sevilla Derbi contra Girona Derbi contra Español Más partidos contra Marsella Episodio interesante Vale Episodio interesante El siguiente Ya lo veréis Por cierto La maratón De la Liga Máster del Barça Ya acabó Acabó de hecho El sábado Fue el último día El domingo Subí el vídeo De la leyenda de Spectriño Que espero que os haya gustado Y nada Pues nos vemos Nos vemos Nos vemos Mañana Con la Liga Máster de Mónaco Y en un par de días De nuevo Con la Liga Máster Del Barcelona Adiós 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 Adiós